Voy a recordarte Aunque ya no estés conmigo Sé que fue difícil de olvidar, cariño Hoy me rompo y sola El tiempo ha pasado Y una lágrima corrió por tu rostro Recordando el pasado Oh, yo tristeza Pensar que tuviste todo a mi lado No me aguanté Ni soporté Vete triste Llorando por otro También lloré No me aguanté Ni soporté Como una flecha clavada en el pecho También lloré Pausando pena Y sentimiento De aquella mujer No me aguanté Ni soporté Ni soporté Al detenerse Llorando por otro También lloré No me aguanté Ni soporté Como una flecha clavada en el pecho También lloré Tan me lloré Causando pena Y sentimiento De aquella mujer Causando pena Y sentimiento De aquella mujer 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 CC por Antarctica Films Argentina